Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrade. Esperan a las trabajadoras sociales para las ayudas al adulto mayor, así lo dijo la licenciada Cecilia Cardona, delegada del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Qué conocimiento tienen ustedes? Sí, buenos días. Quiero comentarle que estamos, de mero Dios, esperando alguna oportunidad que vengan las trabajadoras sociales a visitar a todos estos adultos mayores que se han inscrito aquí en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ya que recordemos que este es el último paso para saber si es positivo o es negativo para ser beneficiados de este aporte económico. Hasta ahorita siguen inscribiendo a las personas que vienen, que ya han cumplido la edad. ¿Cuánto es? ¿65 años, licenciada? Así es, 65 años de edad. Siguen viniendo, hemos inscrito a personas de todo el departamento de Jalapa, siempre y cuando se cumpla con los requisitos. 65 años de edad, partida de nacimiento original y la copia de su DPI. Y el adulto mayor tiene que hacerse presente aquí en las instalaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, porque aquí llena su formulario y aquí se le da la constancia de que se inscribió. Y esperar la visita de las trabajadoras sociales. Hay que tomar en cuenta que no deben tener ningún otro beneficio del Estado. Ah, sí, es buen tema también, es cierto. Recordémonos que uno de los requisitos también indispensables es que no puede tener ningún apoyo del Estado. Por ejemplo, le voy a decir que se ha beneficiado de algún tipo de... ¿Jubilación? ¿Jubilación? No, no puede tenerla. Incluso, en había ocasiones, que ahorita hemos tenido casos donde un adulto mayor tiene jubilación de unos 700 pensales y el aporte económico es de 500, entonces realmente se le va a suspender la ayuda del adulto mayor. O sea, que si usted es un adulto mayor que va a ser visitado por las trabajadoras sociales y tiene conocimiento, se recuerda que sí es beneficiado por su jubilación, de una vez sea específico y claro con las trabajadoras sociales, porque realmente no califica y si no después pueda tener problemas legales ya que tiene que reintegrar todo ese dinero. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net